¿Qué pasa gente? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estamos en TIF, en un día caluroso en España que flipas. Tengo un calor que me muero. Es lo que tiene el verano. ¿Estamos ya en verano? Creo que sí, ¿no? Creo, no lo sé. Bueno, en cualquier caso, saludos a Frost. Frost, quedas saludados. ¿Saludados? Como si fueseis cuatro o cinco personas, no sé. Quedas saludado. Y saludos a Kille, que en el vídeo anterior estuvo en Hamlet. Y él no pudo estar, así que a Kille te saludo. Bien, hoy estamos en TIF. Pues creo que ya lo he dicho. Bueno. Y vamos pues con lo de siempre. Ya sabéis que hay war. War intensa. No sé vosotros cómo la estaréis viviendo. Vamos con el saludo a la región. Saludos. Vais a salir. En mi canal. Veamos a ver cómo reaccionan. Espero que no sean muy tóxicos. O por lo menos, si lo son, que sean graciosos. La toxicidad graciosa es divertida. Siempre y cuando no sea en exceso. Y bueno, vamos a ver el level. Ahora sí hay level. Podré ver perfectamente, además es de facción. Muy bien. Puedo ver las facciones perfectamente. Tenemos a Returns. Top 2 para Oasis. Una diferencia de casi el doble en el level. Flipa. Terceros son Exiliados. Me suena esa facción. La cuarta es a Legends. La A, por favor, que me lo explique. Pero igual, teniendo en cuenta el logotipo que es, no me extrañaría que fuese Anarquistas Legends. Pero bueno, ahí lo dejo. Como no, aquí sí tenemos a Anarquistas. Otra más, en otra región. The Ats Don't Die. Bueno, vale. The Destroyer of Legends. Ciudadanos Z. Los Rompeorto. Estos nombres están guays. Relax. En la top 11 está Guardians of Fear. Top 12 los Winchester. Top 13 Kill Zombies. Top 14 Alexandria. Top 15 Yo Soy Negan. Top 16 Españoles. Ah, bueno saberlo. Me pasaré por aquí. De hecho, es lo primero que voy a hacer. Voy a empezar de abajo para arriba. Top 17 Heights Squad. Top 18 Impacto. Tendrá que ver con la facción Impacto de Hale. Que estuvo en Hale. Donde yo empecé, por cierto. Veremos. Top 19 Nación Peculiar. Curioso nombre. Top 20 Atlanta Mamaverga. Vaya. Y top 21 Wolf. Un saludo también a top 22 Axios. Pero empezaré por la top... Por los Mamaverga estos de Atlanta. A ver cuántos son. 25 de 30. Alone Sin. Españoles. Muy bien. Eso es bueno. Yo también lo soy. Así que saludos para Tommy. Saludos para Itou. Para Zarek. Para Tommy. Para Vladimir. Ese de español tiene más bien poco. Para Fanny Valentine. Para Please. Para Azezniu. Azezniu. Vale. Saludos para Fideo. Saludos para el que parece de momento el único activo. Ascopely. Este está asqueado con el juego en parte de mí. La Jenny Global. Jenny Global. Te saludo. Por favor. Pásate por mi canal. Saludos para Elvio. Elvio la perro. No me jodas. Qué guarro, tío. No tengo que hacer ese nombre, pobrecito. Saludos para Hernán. Saludos para Emi Flash. Para F Francisco. Para Edus. Para Mike. Saludos para Lacerador. Saludos para Pechugas Laru. Saludos para Merle Dixon. Pero bueno, este tío está en todas partes. Joder. Saludos para Fernando. Para Gosu... Gosu Sar. Que era el líder de esta facción. Saludos para Mito Cayo Jonathan. Saludos para Pretoriano. Para Kappa. Y para Puntos de No Miembros, no. Porque no es nadie. Vamos con Nación Peculiar. A ver qué tenemos por aquí. El líder es Asmático Admin. Y solo son dos personas. Bueno, pues saludos para el líder Asmático Admin. Y saludos para Gina. 256.900. Está en una... En una facción ella solita. O él solito. No sé. Yo le ficharía. Yo le daba una oportunidad. Y lo subiría arriba. Igual se activa. Y tiene mejores oportunidades. A ver, aquí tenemos. Impacto. Muy bien. Uf. Impacto el que me habéis causado. Madre mía. Todos de eros. Saludos a Marcelo. A Kao. A Judith. A David. A Axel. De Walking Dead. Saludos a Josh. A Merl Dixon. Pero bueno. ¿Qué pasa con este tío? Está por todas partes. Pero qué pesado. Oye, Merl. Escríbeme por WhatsApp. Dime qué es lo que pasa. ¿Cómo es que hay tantos Merl Dixon por ahí? No serás tú. Saludos nuevamente a Mildkaio Jonathan. A otro más. Saludos a Chena. A Alex. El Meño. A Melanoma. A Natu no sé qué. A A A. A Yoli. A Bosrick. A John. A Jeff. A José el Pro. A Lucas. A Lau. A Gogeta. A SS. A SS. A SS. A SS. A SS. No quiero ni pensar lo que puede ser. Saludos a Frulatown. A Criatura 7. A lo único activo de esta facción. A Cazador AA. A Fear Start. Y a Conway. No sé. Supongo que sois de otra región. Os habéis metido aquí para espiar un poquito. Que eso se hace mucho. Vamos a ver con Hits Squad. Tampoco tienen lema. 29 de 30. Parece una facción pequeñito. Joder. Todos ceros, tío. Madre mía. Saludos a Jimmy. A Sir Poke. A Gloria. A JC. A José. Emanuel. Muy bien. Saludos a Frank. A Murray. A Frank Rick. A Ezequiel. A Dylan. A Lucas. 6.0. A Carl. A Critz. A Rolando. A Emperador. A Papa Frita. A David. A Martín. A Wes. A Eswin. A Don. A Rick G. A Sorbi 900 Beta. Telita. A Poi. A Jan Fire. A Lucas. A Iván. Otro con 230.000. Aquiles Castro. Y saludos a Joe. Aquiles Castro. Pues ficharle porque ahí no pinta nada, la verdad. El pobre seguro que está aburrido jugándolo solo. Veamos aquí. Españoles. Esto seguro que tiene el lema. Por supuesto. Quien quiera jugar, XD. Bueno. Pues muy bien. Desde luego los españoles con los nombres. Telita, eh. Bueno, después del calidoscopio me espero cualquier cosa. Saludos a Sergio. Saludos a Juan. A Diano. Saludos a Karim. A Gustavo. A Gonzalo. Saludos a Jackpot. A Beni. A Jan. A José. Saludos a Numeritos. Saludos a Pipi. A J.A.G. O Yag. A Isosceles. Saludos a Nanre. Saludos a Elder. A Astur. A Carl. A Sam. A Joel. A Camello. A Longui1. Buen puntaje para estar tú solo. De hecho, todos los puntos son tuyos. También te fichaba. Te daría la oportunidad. Cuando alguien así veis que se hacen solo los puntos es porque, joder, al menos, tiene intención, ¿no? De jugar, de mejorar, de divertirse. Yo le he dado la oportunidad. Michael Numeritos. Te saludo también. Saludos a Joe. A Steven. A Javi. O otro Jonathan más. Saludos. Blast Toyser. A Tomo. Y P.K. Tenemos por aquí a un niño en el bar de enfrente chillando como un loco. Yo soy Negan. Muy bien. Tres personas solo. Bueno. Stephanie. 390.800 puntos. También le daría la oportunidad de que crezca. Te saludo, Stephanie. Saludo a Kikin. Y a lo que entiendo que es una O. ¿Vale? No está mal. Vamos a ver. Alexandria. ¿Qué tenemos por Alexandria? A esto sí tiene lema. Me gusta. Pero son solo 8 de 30. No somos activos en chat. Eso está medianamente bien. No del todo bien. Porque hay que sociabilizar también en el chat. Es importante. Créedme. Solo en guerras o torneos. Gente participativa. Preferentemente con Whatsapp. Bien. Es normal. Es importante el Whatsapp. A ver. Saludos a Guisei. Saludos a Grupo Oscar. Saludos a Fenril Lobo. Saludos a Dom. Saludos a Dragon Divi Cole. Bien. También un buen puntaje. Jesús el Oscuro. Te saludo también. Night Cirque. Y Jason Todd. Quedáis saludos también. ¿Vale? Kill Zombies. Kill Zombies. También hablan español. Eso me gusta. Son 12 de 30. La Top 13. Bueno. La Top 13. O están en la 13. Ya. Están en. Vale. No es que sea la Top 13. Es que están en el Rango 13. En el evento. Solo personas especializadas. En matar zombies. Y descuartizarlos. Bueno. Está bien. Saludos a Daniel. A Playstation. Soy más de Xbox. Pero bueno. Se acepta también la Play. Todo es bienvenido. Por supuesto. Saludos a Sony 2. O Sony 12. Según se vea. Saludos a Vergo. A Shula Gamer. Ay Shula Gamer. Saluditos. Saludos a Neko. Saludos a Sebastián. A Akril 3. A Cutito. A 15. Bueno. Saludos a Regnierx. Y a Kidovilla. O Kidovilla. Bien. Vamos a ver. Ya empieza a ponerse interesante. A ver que tenemos los Winchester. Clan activo. Serio. Respetuoso con los demás. Eso me gusta. Queremos jugadores activos. Prometidos. Y leales. PM. PM. Vale. Mensaje privado. 3 de 30. ¿Veis? Por ejemplo. Winchester. Vosotros. Si veis este vídeo. A los que he dicho que recomiendo fichar. Que son de las. De las facciones de más abajo. Pues os vendrían bien para que os ayuden. En cualquier caso. A las facciones de más arriba. También. Yo ficharía a Cabronauta. O Cabronauto. Bueno. Saludos a Víctor. Saludos a Cabronauta. Y saludos a Mickey. Hay que ser. Cuando estás en una facción y eres el único que puntúa. Fuera de ahí. Te vas a otra. Y te activas. ¿Cómo funciona el juego? Luciano de Argentina. Guardians of Fear. Muy bien. Facción activa. Se recibe gente con ganas de jugar. Efectivamente. Lo que yo decía. Podrías fichar a los de abajo. A ver. Saludos a Oro. Partido por dos. Creo que es así. A Edu. Saludos al líder. Luciano. Ar. Bueno. Sí. Luciano de Argentina. Saludos a Maris. A Maris. A BZBZJZD. Madre mía. Saludos a Black Scorpion. A The Rock. A Carlos. A Marisabelita. Uy. Maris. Maris. Isabelita. Saludada estás. Saludos a Efiera. A Jan. A Jason. A José. A Martin. Y a Carlitos. Hostia. Estar en una facción así ya me jodería. No me gustaría estar. A ver. En Relax. Seguro que Relax son más activos. Hostia. Solo hay uno. Pues nada. Senron. De Relax. Queda saludado. Pues es que pasa. Top 9. Los Rompeortos. A ver que van. Cuidado con esto. Es que estos rompenortos. Son 30 de 30. Rango 9. Bien. Bienvenidos a todo. Bienvenidos a todos. Somos un clan activo de amigos. Y el que se quiera unir. Tendrá que ser activo y ayudar. Un buen lema. Me gusta. Aunque. Sobre el papel. La actividad. No queda muy clara. Algunos sí que lo son. Pero otros. En cualquier caso. Saludos a Gaspar. A Slash. A Mitter Nach. A Rui. A Natsu. A Frank Josef. A Nico. A Neto. A Aime Kenks. Y. Tiendo que será youtuber. Pues le saludo también. Aquí otro youtuber. Saludos a 09. Saludos a Muertin. Saludos a ElNazi. Saludos a Eli. Saludos a Kevin. A Arkong Games. A Letal. A Nicola. A Wade Steel. A Mario. A Mario Marca Registrada. A Menotep. Saludos a Jesse Adams. A Junior. A Bad Elcazar. A Homer Simpson. Vaya. No sabía. A Homer Simpson. También le he pegado a los zombies. Saludos a Dequiles. Saludos a Agustín. A Yetro. A Alex. A Heather. Y saludos a Cap. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos por aquí? La top 8. Ciudadanos Z. Vamos a ver. 21 de 30. Bien. Eso significa que pueden reclutar. Ciudadanos Z. Tal cual. Muy bien. Saludos a Matujo. A Mauro. A CZ. Que es el líder de esta facción. A Nemesis. A Nemesis. Muy bien. Ya no sé ni lo que digo. A Nemesis CZ. A José. A Ray Hiden. Sí. A Holocausto. Saludos a Abraham. A Magna CZ. A Melichu G. A XD. A Carl Grimes. A Rosita. A Rosita. Pero bueno. ¿Qué me pasa con la Z? Me estoy ceceando. A Rosita CZ. A Daryl. A Maggi CZ. A Daniel. A Santi Master 9000. A Razor A. Este viene de Anarquistas. Ya me lo sé. A Glenn. De Walking Dead. Saludos a Amok5. O A1Mok5. Pues no sé. Saludos a Sean G. O G. Como queráis decirle. Destroyers of Legends. Top 7. Vamos allá. A ver. Soy Leyenda Susu. Ese es el líder. Únete a la facción. Y crea. Y creese. A tu propio ritmo. Y crees. ¡Ah! Y crece. Y creese. Vale. Claro. Y creese. Yo. ¿Quién es creese? Saludos a Befenix 2. A Soy Leyenda Susu. El líder. O la líder de esta facción. A Nerual. Saludos a Estreloc. A Estreloc. Muy bien. Saludos a Ceobu. A Floki Loki. Saludos a Ot... Ya me están liando. Otakara. A Rakato. Saludos a Letras Raras. Este ya van. Saludos a Machi. Saludos a Jorge. Saludos a Force 3. Saludos a The Gamer. A Batichica. Saludos a Guts. Saludos a Budi. Y saludos a Jazz Pick. Vamos a ver. Cada vez más emocionante. La Top 6. De... The Edge Dot Die. Sin mínimos en torneos. Activos. 28 de 30. Líder Lion Hair. Vamos a ver. Saludos a Gypsy Off. Vaya. Estamos. Saludos a Hispano. Máximo. A Happy Jan Leos. Saludos a Darnes. Saludos a Leonard. Saludos a Merch Kair. Saludos a Ronin. Saludos a Off. Otro que está afuera. Saludos a Eremu. Saludos a Felipe. A Gustavo. A Kervin. A Air David. Saludos a Tyrell. O Tyrell. O Tyrell. Joder. Yo qué sé. Saludos a Alican. Saludos a Rolo. Saludos a Ryoma. A Lion Hair. Que es el líder. A Verónica. Saludos a Carlos. Saludos a Unai. A Clark. Saludos a Ingrid Leo. A Sunrage. A la Gerza K8. Saludos a Pepe Facer. De Anarquista. Se tiene que también. Saludos a Mac M. Y saludos a Marcos. Top 5. Como no. Los Anarquistas no pueden fallar. 26 de 30. Bien. Estamos en todas las regiones. No me digas. No lo sabía. Únete. Salud y Anarquía. El líder es Andrei. Vamos a ver. Saludos a DocFred85. Saludos a Andrei. El líder de Anarquistas de Ti. Saludos a Fe. Ofe. Saludos a Andrés. A Brian VR15. Saludos a Federico. A Rodro. A Matt Uru. Saludos a Ibar Ragnarsson. Saludos a Bey Pellín. Bey Pellín. El Pellín este ya lo he visto yo por Jale también. Alguna que otra vez. Saludos a Carbonero. A Carbonero Esparta. Saludos a Benja P. P.Y. No sé. Saludos a Seifried. Saludos a Rey Leónidas. A Casetero. A Loquizo. A Drigo. A Argos. A Litzar. A Mugdeta. Te lo heito con los nombres, eh. Joder. Saludos a Clark. A Morrison. A Kichan. A TNT. A Will Osme. Y a Gonzalo G. Por favor. Me voy a quedar seco, eh. Se me va la saliva ya por el culo. Dios mío. Ay. A Legends. No sé. A Anarchy Legends. Ah, vale. Entiendo. No sé si será algún tipo de... Sí. El líder tiene entre paréntesis una A. También están muy ligados a Anarquistas. Que es lo que yo pensaba. Son la top 4. 28 de 30. Anarchy Legends. Recluta jugadores activos. Nada de chupa. Premios. Porque serán expulsados. Así que, a todos los que veáis este vídeo. Si queréis entrar en una... En una facción top. Y no se chupa premios. Hablad con Hunter & Tiff. De Anarchy Legends. Y vamos allá. Saludos para Apus. Saludos para Dark Goku. Saludos para Lucio. Para Lucio, perdón. Saludos para Chris. Para Pablo 2.0. Para Fredec. Para Tillo. Para Batusay. Para Grut. Me llamo Grut. Para Zamara Oceta. Saludos para Neto. Juanito Marc. Ya que... Curioso. Saludos para V... A... F... Y... Q... HS. Muy bien. Saludos para W... SG1. Para Javier 196. Para El Cheche. Vale. Saludos para Federico. A... G... N... T. No sé qué facción es esa. Saludos para Lorena Off. No. Lorena DF. Saludos para Paulita. Ay, Paulita. Qué bonito nombre. Te mando saludos. Paulita. Saludos para H. De México. Entiendo. Saludos para Martínez. Para Líder Hunter. Saludos para Robert. Fer, para Pirra, para Fer, para Denazi y para Espartacus. Espart... Sí, lo he dicho bien. Vamos con la top 3. Exiliados. Y ya empezamos... Con la crema, ¿eh? A ver, qué tenemos por aquí. Saludos para Minato SK. Para Champa SK. Para Thor. Para Kratos Daniel. Para otro Groot. Vaya. Saludos para El Forastero. Para Revolver Ocelot. Para Johnny Quest. Para Oscar. Para Tomala, casitos. Para mi casa. Para Martín Uruguay. Perdón, es que... Me acabo de acordar de un amigo. Saludos para Luisito. Saludos para Sinister Blade. Lo siento. Saludos para Letras Rusas Raras. Este con una carita rara. Saludos para Mario. Saludos para Gus. Para Machete LZR. Saludos para Rabia. Saludos para Simón. Para Rosas Red. Saludos para Mercenaria Chaos. Saludos para El Chivero. Saludos para Leo. Para Eric Hs. Para Gojo Satoru. Saludos para Daru. Saludos para The Joker. Otro más. Sí, habrá Jokers en este juego también. Saludos para Joshua Renacido. Y para Takemichi. Vamos a ver. Top 2 Oasis. Oasis me vendría bien un Oasis ahora para ver un poco de agua. Estoy sequísimo. El líder o la líder es Papayoba. Don't look back in Angel. Buah, ni puñetera idea. Pero la Top 2 de Tiff tiene un hueco. Así que os interesa hablar con Papayoba. A ver. Saludos para Cain Desmomo. Uf, me ha gustado. Cain Desmomo, saludado. Saludos para Julius. Para Maeve. Para Broly. Para Fenix. Para Emperador. Para Sky. Saludos para Azrael Black. Para Jorge Decaídos. Muy bien. Saludos para Papayoba. Él o la líder de Oasis. Saludos para Epic. Para María Lorena. María Lorena. Saluditos para Tichata. Saludos para Romana Mentes. Romana... Eso. Que me lío. Saludos para Doctor Diablo. Para el señor Morris. Para Céspy. Para César. Césaro. Césari. No lo entiendo. O para... Ah, no. Para César. Claro. Es que... Saludos para Dave Grohl. Saludos para Plaza. Saludos para Noob. Para Ronald. Para AXL God. Este me suena. De haberlo visto por... Por Jade también. Saludos para Fox. Saludos para Santos. Para Pity Martínez. Para Gus. Para el equipo Papa. Saludos para Toilco. Saludos para Puntito. Y para Achu. Salud. Y por último. Tenemos aquí. A la top 1. Llamada Returns. Returns de Tiff. Están a full. Rango 1. Obviamente. Y... Mariyu. No sé si es una líder. Ya dije en el anterior vídeo. Que las facciones con líderes mujeres. Son las mejores. Lo sé por experiencia. Ahí vamos con los saludos. Saludos a Milo Jack. A Monster Hunter. Saludos a Carl SV. A Squall Me. Saludos a Griffith. Saludos a Jess Mer. A la líder. Entiendo. Mariyu. Saludos a Weimer. Saludos a Berlín. A Zape. Ya viene el gilipollas de la moto. Vale. Saludos a Outside. Saludos a Anthony UNST. Saludos a Mariyu. Este es el pelota de la líder. Cuando se pone... Es que lo tengo calado. Saludos a Tony Stark. Saludos a Destripador. Saludos a Karma. A Don Sata. Saludos a Beri Gambino. Saludos a Manigoldo. Saludos a Puntitos Suspensivos. Saludos a Tordo. Saludos a Deryan UNST. No sé qué significa. Por favor. Explicadmelo en los comentarios. Saludos a Rocky. Saludos a Astaroth. Saludos a Migrante. Saludos a Melo2Hoshi. Saludos a Red Almohadilla. Saludos a Mau. A Troppers. Y saludos a Darko. Y ahora sí. Descansito. Vale. Vamos a ver si efectivamente alguien ha dicho algo por aquí. Odio el canal Guy. El canal Guy. El canal Guy es The Walking Dead Mr. Johnny. Le sigo el rollo porque no me ofendo tan fácilmente por esto. Ya os he dicho que la toxicidad graciosa no es mala. Vale. Es algo que tenéis que tener en cuenta. Mucha gente que le dice gay y de repente... Tranquila, hombre. Acepta una broma. Martín Uruguay, precisamente. No sé si tendrá que ver con mi amigo. No voy a decir lo que pasó con él, pero... No sé. Creo que se llamaba también Martín. Y era de Uruguay. No sé si es... No puede ser. No voy a decir nada porque no quiero ver ni sensibilidades. No voy a decir que... Pues por lo que sea. Alguien se... Listo. Así que lo hago. Que buena persona Martín Uruguay. Pepepe Salis. Saludados. Hoy en mi canal. Es más, ya que te has suscrito así sin más. Sin tener por qué. Porque no te ha dado tiempo ni a ver un vídeo. Voy a darte protagonismo. Hombre, que te lo mereces. Martín Uruguay. Categoría del equipo. 7.872. Nivel. 228. Victorias. 26.763. Rango de asaltos. 138. Reputación. 54.679. Facción. Exiliados en TIF. Título. Soldado auténtico. Me gusta. Queda bien. No es el típico nobrecito de turno. Nada, gente. Voy a dejar por aquí el vídeo. Ya queda poquito. A ver, a ver. Voy a mirar aquí un poquito la lista. La chuletilla. Voy a marcar TIF como... Como fuera. TIF. Ya está. Siguiente. 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 Es... Es Tomás. Puede ser. Es Tomás. Sí. Seguramente mañana si no saquen ninguna información. Y creo que no la van a sacar. Me la pelas, puto. Ay, que se me cae el bolivirio. Me he puesto tan nervioso. Puto Fox. ¿Cuántos pagas? No. Veis, a esto es a lo que me refiero. Con lo que no os toméis tan en serio la de esto. Yo podría haberme lo tomado mal. Decirle... Eres esto. Eres lo... Paso de... De esto. Mira. Le sigo un poco el juego. Me río. Tampoco me ofendo. Y seguramente él le haga gracia también. Ya está el tontito de la moto. Déjame hablar, por favor. Gracias. Sí. Lo voy a apuntar para no cometer errores. Voy a apuntar aquí. Tomás. Tomás. Mañana me pasaré por allí. Tomás. Tomás. Lo dejo por aquí apuntadito. Así que el que quiera salir mañana en los saludos. Que hoy solo han salido Frost y Guille. Que me lo deje en los comentarios. Y... Os dejaré saluditos. ¿Vale? Nada, Fox. Si ves este vídeo, pues... Pásate tú también. No sé quién eres, la verdad. No sé quién eres. A lo mejor ahora resulta que eres Mr. Mundo, ¿sabes? Y estoy aquí sin saber quién eres. Pero bueno. Nada, gente. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. Y nos vemos mañana. Hasta luego.